La ley 1810 del año 2016 lo que busca es rendir honores a Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, ese hombre que fue asesinado, que pasó por las armas hace 200 años, ese hombre que impulsó la matemática, la geografía, la arqueología, la ingeniería militar. Lo que queremos es que en el país haya muchos más jóvenes que le gusten, que tengan sabor por la investigación, por la matemática y por esta disciplina y que no se pierda la memoria porque él fue partícipe, entre otras cosas, con José Celestino Mutli de la expedición botánica y gracias a él Colciencias lleva su nombre porque lo que queremos es que haya más conocimiento científico, pero sobre todo más hombres y mujeres que valoren con su carácter la ciencia, la tecnología y el honor militar.